El Algeciras Club de Fútbol ha caído derrotado este miércoles en Lucena por un doloroso resultado de cuatro tantos a cero, tras un partido donde no le salió nada al equipo algecirista que encajó un sonrojante marcador en el peor partido de la temporada. El cuadro de la menacha estrenaba la tercera indumentaria de color burdeos en Lucena. Alberto Gázquez lo probó en el once, pero su intento se marchó alto y acto seguido el local Fran Martos replicó con un disparo cerca del poste. Se defendía el Algeciras hasta que comenzó la debacle en el tramo final de la primera mitad, primero con el 1-0 en el 35 obra de Javi Henares que colocó un zapatazo desde la frontal inapelable para Romero, al que le siguió apenas cuatro minutos más tarde el segundo gol. Dani Espejo galopó por todo el carril izquierdo, la puso atrás donde Juanse llegó como Pedro por su casa y anotó el segundo antes del descanso. Así acabó la primera parte, en la segunda todo empeoró. Minuto 54, Dani Espejo cuelga una falta y Javi Henares incomprensiblemente libre de marca anota el 3-0 para la desesperación de la zaga. Así amovió el banquillo y dio entrada a Iván por salas y pasó a defender con una defensa de tres a falta de media hora para el final. Poco que destacar, solo la expulsión del local Manolo León por doble amarilla en el 79, lo que ocurrió en la media hora final de partido es para borrar todo lo que pasó. Pero llegó el cuarto en el minuto 90, tras una contra del libro que finalizó Javi Henares para redondear un hat-trick con un regate dentro del área y en una jornada para olvidar. La goleada deja muy tocado al vestuario antes de la despedida de vacaciones de Navidad. El equipo regresa a la Liga el día 7 de enero. El equipo regresa a la Liga el día 8 de enero.